Al municipio de Acandí llega el cuerpo sin vida del señor Freddy Pestana. Una vez en este municipio, nuestras unidades de policía judicial realizan las primeras actuaciones judiciales en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, donde la inspección técnica de cadáver realizada por nuestros funcionarios no se evidencia ninguna herida o lesión ocasionada por arma de fuego o arma cortopuzante o otro tipo de elemento que le pudiera haber ocasionado la muerte. Se ha dispuesto un equipo de investigadores especializados para con la Fiscalía esclarecer las situaciones que le pudo conllevar a la muerte de este ciudadano y estaríamos a la espera del resultado de medicina legal para tener claridad con este resultado de las causas que conllevaron a la muerte del ciudadano Freddy Pestana. Lamentamos este hecho, lamentamos este suceso, expresamos un saludo de condolencia a la familia y especialmente a la comunidad de Acandí, al Consejo Comunitario de Cocoma Norte.